hola chicas como están bienvenidas al canal una vez más el día de hoy les voy a mostrar como limpio mis pestañitas ya así las lavo cada tres o cinco veces dependiendo también del uso si es que tienen de repente mucho exceso de goma si por ahí tienen glitter pegado o cualquier cosita entonces la lavo más seguidos pero si es que no las uso mucho y las uso una vez y las tengo guardadas pues ya el tiempo en que las voy a lavar se prolonga más no como les digo normalmente si la uso muy seguido si la la boca 3 a cada 5 usadas como las lavo como ven acá las dejo en un recipiente que cubra la pestañita sobre todo lo que es la banda de la pestaña y lo dejo remojar por un lapso de dos a tres horas con agua micelar por ejemplo en esta ocasión utilicé esta de garnier la rosadita también he usado la de evo así que bueno la dejo remojando ahí con una pinza las vas acomodando para que la bandita se limpie bien y se comience a salir lo que es pues como los excesos los residuos no por ejemplo que les voy a mostrar acá como acá pueden ver por ejemplo como hay residuos de glitter no de escarchita todo eso va a ir saliendo de a poquito una vez que ya tu pestañita ha remojado en agua micelar por ese lapso de tiempo que son dos a tres horas vamos a coger nuestra pestañita eso sí chicas tienen que ser muy cuidadosas vamos a ponerlo sobre papel toalla o también puede ser esas telas de microfibra ok le quitamos así y le hago una ligera presión y quitamos el exceso de agüita micela sobre papel toallita o sobre una toallita también puede ser y ahora es más fácil comenzar a remover lo que es el pegamento miren cómo se va saliendo yo me ayudó con una pinza para hacerlo con más cuidado y pues nada aquí sólo tienes que tener paciencia de ir quitando quitando los residuos de pegamento y bueno chicas acá sí hay que tener mucha paciencia como les digo miren acá se puede ver la diferencia creo esta parte que está todavía con pegamento y esta parte que ya quite acá voy poniendo voy colocando en mi papel toalla los residuos de pegamento de glitter y todo va quedando más bonito y aparte también el pelito de la pestaña queda mucho más suave más limpio se ve más negrito así que súper súper recomiendo siempre lavar sus pestañitas y así la van a poder usar en muchas ocasiones así que yo voy a continuar haciendo esta limpieza de mis pestañas así quedó el agüita micelar como pueden ver ahí pues también hay residuos de pegamento incluso de máscara también hay no sé si se llega a notar por ahí hay líder residuos de líder residuos de pigmentos que he usado que al momento de retirarte pues se lleva un poco de las sombras entonces todo esto es lo que quedó del agua micelar y así quedaron las pestañitas y bueno chicas acá está todo el pegamento que retire por ahí una pestañita nomás se me salió y bueno aquí están mis pestañitas limpias sin pegamento sin glitter sin sombra sin polvo sin nada totalmente limpio todo lo que es el cabellito todo lo que es lavanda y bueno las pongo aquí un ratito que se termine de orear en papel toalla para luego ya pasar a guardarlos en sus empaques naturales no en sus empaques originales así que mis chicas bueno acá les dejo este pequeño tip de cómo yo lavo mis mis pestañitas si ustedes tienen otra forma de cómo lavar sus pestañitas y darles una mayor duración una larga vida pues comenten aquí en los comentarios para así compartirlo entre todas nosotras las que amamos el maquillaje ok acá les dejo este tip ya sabes suscribirte al canal no olvides compartir este vídeo si es que alguna de tus amigas le gusta este tema bueno y le puedes dar una ayudita y conmigo será hasta la próxima nos vemos en un próximo vídeo chao chao